...que se llama la Romapedia, y bueno, él va a contar un poco el que consiste. Bueno, ¿has no historiado en la sala? ¿El qué? ¿Historiador? ¿Historiador? No se te escucha. Pues, bueno, pues yo terminé la carrera hace dos años, y un día me desperté y dije, bueno, ¿por qué a mí algo que tanto me gusta a la gente no le gusta? Y la gente dice, eso es un coñazo, eso es un aburrimiento, si es divertida, a mí me gusta. Entiendo que hay tochos de libro que son insumables. La historia puede ser entretenida a la vez que didáctica. Entonces, animado por los amigos y por la coach personal que tengo, que no hace por dos, decidí lanzarme al mundo del emprendimiento, digamos, y crear un blog. Fue la primera idea que tuve, un blog, donde yo contaba cosas de Roma, porque yo, a mí no le gusta el ron. La roma media, a lo mejor fue, es una pista bastante fácil. La roma media, pues va de ron. Y empecé ahí a contar pequeñas anécdotas, episodios, textos cortos, 600 palabras, 750, algo que se veía rápido, y siempre con un tono como esta explicación, vamos, tú me entiendes, yo te entiendo, no me voy a poner a buscar palabras complejas para demostrar que yo sé más. De hecho, simplemente me voy a la Wikipedia y lo leo. Y ese proyecto empezó a evolucionar. Y dije yo, pues la gente viene, tiene un perfil de Twitter y un perfil de Facebook que va bien, no sé, creciendo, creciendo. Y un día me dije, bueno, pero con esto no usted está ganando la vida. O sea, mi madre también, mi madre apoyó esa emoción. Y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer que la gente puede necesitar? Entonces se me ocurrió, luego con la ayuda de mis amigos, porque soy poco imaginativo, empecé a hacer unas visitas itálicas distintas. No voy a hacer una visita de, esto es una casa, todo el mundo, ah, una casa. No, yo te voy a hacer, yo pensé, ¿por qué no damos la historia como en el contexto? Es un concepto que ya se ha estudiado, que los pedagos conocen, y os voy a dar una clase de historia en itálico. Me iré bastante, para empezar, para qué te va a llevar la gente hasta allí, hasta Santi Ponce, a ver, bueno, pues digo yo, porque así la gente contextualiza, escribir eso es más fácil decirlo, el colegio de la historia. Y eso es lo que yo hago, una gran parte que yo hago. También intento montar una página web, pero eso ya es complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito y por qué estoy yo aquí ahora mismo? Porque no sé cómo llegar a los institutos, a los colegios, que son realmente los que hacen excursiones. Porque yo me acuerdo, de ir al colegio, me iba yo a la itálica, a mí que me gusta la historia, yo iba a la itálica en el colegio y me aburría. Me iba yo como una cabra montesa, me iba yo por ahí, y me iba yo por ahí, y me iba yo por ahí, y me iba yo por allá. ¿Por qué no? Entonces ese es mi problema, eso es uno de mis problemas. Es una persona que tiene muchos frentes abiertos. Y el otro problema que tengo es que tampoco es el sil... Si itálica, el conjunto arqueológico de itálica, perteneciente a la Junta de Andalucía, que es gratuito para todos los ciudadanos de Europa, me permitiría que ese servicio que yo ofrezco lo cobre. Obviamente porque es un trabajo, es una preparación, tiene sus gastos. ¿Quién lo tiene que cobrar? ¿Qué idea? No estoy enseñando muy bien de idea. ¿Tú a quién le cobrarías? ¿Al grupo de alumnos? Al grupo de alumnos. Claro. ¿Al alumnos o grupo de personas que quieran también? Yo le cobraría a ellos un precio, porque lo que yo estoy haciendo, yo le estoy ofreciendo un servicio, que es la creación esta en Itálica, que pronto se va a ampliar, y va a ser a más sitios, y va a ser una idea. ¿Tú lo que quieres es una idea? ¿De cómo cómo hay rentabilidad eso? Pues te voy a dar una. Yo tengo una chica americana en casa de intercambio que viene por cuatro o seis meses, y hace los domingos, estaba en casa, y quería ver Itálica. Y bueno, pues vamos a ver coche y nos vamos a ver Itálica. Y en Itálica yo me había visto por Internet cuatro cosas, y cuando llegué allí, que es un poquito meláctrico. Bueno, ahora que tú lo dices, estoy pensando, a ver lo veis. En Sevilla de intercambios hay una serie de institutos dentro de Sevilla, además hay, no sé si habrá, ocho, diez o doce, hay un montón, que hacen muchos programas de visita de distancia. Acércate a un instituto de estos, va a los programas que tienen y presentar un proyecto de, debería llevar a Itálica o debería llevar, no me iba a los alcáceres, por ejemplo, por decir, contarte algo, a este grupo, un día organizado, que hace mucha vista de esto, y llega a una negociación con la directora o el director del instituto. Es privado y a lo mejor es más directo. Claro, es privado. Más directo que el público. Y si tú le presentas un proyecto bonito en condiciones... No, el proyecto lo apoyas. Más que ti, más que ti. Te digo, es que es uno de los grandes. Vienes, directamente vienen buscando este tipo de cosas. Acércate con el proyecto. A internet, instituto de intercambio en Sevilla, que hay un montón de... Sí, idioma, idioma, español. Veneción, papá, papá, hablamos de la directora, que es el proyecto, y vamos, nos grabamos. Además tienes que hablar de español, no entiendo la vida. Pero vale. Además, quieres hablar... Perdona, pero, ¿por qué dices que está ahí? Perdona, perdona. Porque dice que has tenido problemas en llegar al centro. ¿Te has puesto que realmente hay contacto con el director de...? Porque yo le he mandado correo, le he mandado email. He llegado a hablar con algún profesor, cuando está en clase, y que no, como que no decía, porque eso no dependía de él. Aquí nada depende de nada. Yo creo que tienes que hablar del director. Las actividades en las instituciones culturales, patrimoniales, en este caso, con educación, las llevan los gabinetes pedagógicos. Que son, bueno, se van a los hablas de elevaciones provinciales, de cultura, pero la mejor forma de acceder en cada provincia funciona de una manera... Aquí no se conoce a la cosa. Es a través de los propios centros educativos. Pero tendrías que ir a ellos, que son los que organizan los programas pedagógicos de actividades que son extraescolares o dentro del horario escolar en este tipo de sitios. Entonces, busca ese canal. Tiene que demostrar que tiene un interés para una asignatura en concreto. Claro, tendrás que presentar un proyecto, seguro. Y luego otra cosa se llama asesinos. ¿Alguna cosita más por ahí? ¿Qué le queráis decir? Hay una página web, que es la página web de los Bibi en Sevilla. Se llama integration.org. Y ahí es el montón, o sea, de maneros que recién llegan a Sevilla y tiene mucho interés en visitar cosas de Sevilla. La gente que se llama en ella, crea una entidad, ¿sabes? Y invita a todos, se miran noticias de los gris y de Sevilla. Ahí se apunta un montón de gente. De todas formas, yo creo también que tiene una posibilidad con la misma gente de aquí, ¿no? Que no tiene por qué ser... Sí, claro, es que todo el mundo es que se quiere apuntar con la gente nacional. Sí, 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 porque como no es una guía itálica, entonces tiene más... Y los turistas nacionales también. Para quien quiera estar apuntando contigo, puede visitarte en larromapegia.com. Yo tengo... Estoy gastando ahí los burles. ¿La opción de proponérselo directamente a Itálica, al conjunto arqueológico? Claro, yo también... ¿Tengo una actividad más que puedan ofrecer? Es que acaban de cambiar, dicho, directo de... Estos conjuntos han cambiado justo hace dos semanas. Que yo conocía lo anterior y... Han podido ahí... Pero bueno, pues sí, pues... Con el contacto con los colegios, con la página. Muchas gracias. Luis, ¿alguna más quiere decirle cosas? Os podéis acercar él ahora, vamos, que me tiene que acabar aquí. Ayer, perdón. ¿Ayer se había pensado en los montes de mayores? ¿Ayer se ha pensado en muchas ciudades? ¿Ayer se ha pensado en las hermandades? También hace muchas... Mejor el pensado en las hermandades y tal. En caso de que en el que tenemos las AMPAs. Más que los institutos, son las AMPAs. Sí, para la Tierra de la Escuela. ¿Te gusta? El aula de la Universidad. Te falta una cosa muy importante de la Ramapedia. Para todo el mundo. Ah, bueno. La Ramapedia a tiempo. El que le guste mucho la historia y sea muy friki. No friki nivel yo. Y el friki medio. Hemos hecho un experimento que está saliendo bastante bien. Que es la Ramapedia Tempus. Es un periódico online. En el cual, mensual, se cuenta en las FMI del mes. Como si fuese una noticia actual. Si me hace que Julio César ha cruzado a Rubicón. ¿Vale? ¿Qué acta es? Y todo eso. Como si un hombre de Roma, un periodista de Roma, lo está contando. Y yo, que viene para acá, loco. Un periódico. No sé qué. El general se está movilizando. Y todo. Y después, ¿cómo? ¿Eso dónde? En la Ramapedia.com. Cuente. Ahora mismo estamos obridos. Ya que no a visitantes. Estamos pensando que no está solo el fondo de cortes. ¿Es solo de broma? No. 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 No.